Bienvenidos una vez más a la presencia del Señor, yo quiero invitarlo a que disponga su corazón, llame a toda su familia, a estar en la presencia del Señor, disponga su corazón para cantarle con todas sus fuerzas y con toda su alma Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real, es por quien vivo Nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí, vivo para ti Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está ¿Qué mueve las montañas? Yo lo puedo en Jesús No sé seguirme y creyendo, yo lo puedo en Jesús, que vive en mí Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real, es por quien vivo Nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí, vivo para ti Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está No sé seguirme y creyendo, yo lo puedo en Jesús, que vive en mí, que el que mueve las montañas Yo lo puedo en Jesús, que vive en mí, que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Yo lo puedo en Jesús, lo sé, ve firme y creyendo Yo lo puedo en Jesús, Él vive en mí Allí donde está Él y un fuerte aplauso al Rey Gracias Señor y Padre, bendecimos tu presencia Señor Iglesia yo te invito a que en este momento seas tú rindiendo tu situación al Señor De que seas tú siendo consciente de que Él es tu Padre De que seas consciente de que Él está ahí para ti Que vayas a ese madero y le digas al Señor Padre si en algún momento me aleje de ti Señor Envía tu Espíritu Santo en este momento Para que sea Él convenciéndome de todo lo malo que estoy haciendo Señor Por haberme apartado de ti Señor Llévanos al madero Señor Llévanos a ese encuentro y llénanos de ti Gracias Señor Te invito a que cantes conmigo iglesia Dile conmigo Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me nubla La pasión en mi mirada Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Y llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Y llévame a la cruz Y llévame a la cruz Si acaso se me olvida Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me nubla Si acaso se me nubla La pasión en mi mirada La pasión en mi mirada Y llévame al madero, Señor, al rincón de nuestro encuentro. Y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Y llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Dile, llévame a la cruz. Solo en ti hay restauración. Solo en ti hay restauración, Señor. Solo en ti renuevo mi amor. Solo en ti hay restauración. Solo en ti hay restauración, Señor. Solo en ti renovamos, Señor. Ese espíritu, Santo Dios. Llénanos de ti, Padre Celestial. Llévanos de ti, Santo Dios. Queremos renovarnos, Señor, en ti, Santo Dios. Queremos que tú nos laves, Señor, con tu sangre preciosa, Santo Dios. Y si en algún momento flaquea nuestra fe, Santo Dios. Devuélvanos ese gozo de nuestra salvación, Señor. Ese gozo que sentimos cuando recién nos bautizamos, cuando recién te conocimos, Santo Dios. Llénanos de ti, Señor, y llévanos a ese madero, Señor. Dile conmigo una vez más, llévame al madero. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero. Llévame al madero, Señor, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lunar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Levanta tus manos y llévame a la cruz Llévame a la cruz Gracias te damos Señor y te bendecimos Dale un aplauso al Señor ahí donde te encuentras en este momento Te alabamos Señor y damos gracias por tu presencia Te bendecimos Hola jóvenes buenas tardes, que privilegio poder volver a estar con ustedes Hace 15 días no nos encontramos pero bueno ya por fin tuve el privilegio de poder volver a compartir con todos ustedes Y el tema de hoy es muy importante porque venimos hablando de características o cosas que tenemos que hacer nosotros como cristianos Y es precisamente de lo que les vengo a hablar, de cambiar ciertas conductas por las conductas que quiere que tomemos el Padre Entonces quiero comenzar con una historia Y es un relato sobre Alejandro Magno Para quienes no sepan Alejandro Magno fue uno de los grandes generales militares que haya vivido en el mundo Conquistó casi todo el mundo conocido con su poderoso ejército Esta historia cuenta que una noche en su campamento Alejandro no podía dormir Y este salió a dar una vuelta por todo el campamento Mientras caminaba Alejandro se dio cuenta que uno de sus oficiales que estaba en guardia se había quedado dormido Y esto era muy grave porque al quedarse dormido podía poner en peligro a todo el campamento porque los enemigos podrían infiltrarse fácilmente Por lo tanto el quedarse dormido en algunos casos justificaba la muerte de este oficial Alejandro Magno enojado se fue acercando al oficial que estaba dormido de guardia Y este sintió que alguien se acercaba y se fue despertando Mediante abrir los ojos este fue viendo que el que se estaba acercando era nada más y nada menos que Alejandro Magno Este joven ahí mismo temió por su vida Se levantó rápidamente y Alejandro Magno lo mandó a llamar Y le dijo ¿Sabe usted cuál es la consecuencia para un oficial de guardia quedarse dormido? Y el oficial contestó Si lo sé es la muerte Alejandro Magno quería saber el nombre de este soldado Entonces le preguntó Soldado ¿Cuál es su nombre? Se dio con la sorpresa de que este soldado se llamaba Alejandro Alejandro Magno sorprendido Y enfurecido le preguntó otra vez Soldado ¿Cuál es su nombre? El soldado dice Alejandro Una última vez Alejandro Magno le dijo Sorprendido y enfurecido Soldado ¿Cuál es su nombre? Y el soldado responde humillado y cabizbajo Y dice Alejandro Y mire lo que le contesta Alejandro Magno No lo sentencia a muerte pero vea lo que le dice Entonces miró al soldado directamente a los ojos y le dijo Soldado ¿O se cambia el nombre? O cambia su conducta Vemos en la historia que el debate no se da principalmente porque el soldado se quedó dormido Sino porque el soldado tenía una característica especial Y era que el soldado era por casualidad tocayo del general Alejandro Magno Y en esa época tener un nombre de un alto rango Era tener la responsabilidad de sacar ese nombre en alto De honrar ese nombre y de sacar pecho por ese nombre Y aún así pasaba hoy en día ¿Por qué nos llamamos como nos llamamos? Porque probablemente ese nombre significa algo y tiene una característica especial Que nosotros debemos sacar adelante Por algo no nos llaman como personas malas en la época pasada Porque si no todo el mundo se llamaría no sé Hitler O tendría nombres pésimos Si el nombre no importara nada Y es a eso lo que quiero ir hoy Que nosotros si somos seguidores de Cristo Y somos hijos de Cristo Hijos de Dios Debemos actuar como tales Debemos empezar a sacar en alto ese nombre de hijos de Dios Ese nombre de cristianos Y eso por medio de ciertas conductas Porque el hecho de que nosotros seamos seguidores de Cristo Quiere decir que nosotros cambiamos nuestra vida antigua Por una vida nueva en Cristo Por lo tanto tenemos que dejar atrás ese comportamiento De personas, de jóvenes pasados, de jóvenes del mundo Y empezar a comportarnos como tales hijos de Dios Como sus seguidores Porque esto requiere que si nosotros somos seguidores de Él Tenemos que ser y parecer esos seguidores de Jesús Entonces buscando en la Biblia Encontré este pasaje en Gálatas Y dice Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Así que vivo en este cuerpo terrenal Confiando en el Hijo de Dios Quien me amó y se entregó por sí mismo Por lo tanto hoy yo quiero hablarte a ti De tres conductas especiales Que tenemos que cambiar Y empezar a vivir conductas Que tienen los hijos de Dios Conductas que el Padre nos enseñó Que Jesús al estar en la tierra Nos enseñó Y que este mundo actúa totalmente distinto Así que permíteme enumerar tres conductas Las cuales tenemos que tener muy presentes Si somos llamados hijos de Dios Si somos cristianos convertidos en el Señor Y quiero empezar con la primera Que me parece que es la base de todo Y es que antes nosotros queríamos agradar al mundo Pero ahora como nosotros somos nueva criatura Como nosotros nuestro pasado quedó crucificado en la cruz Debemos es agradar al Padre Buscando en la Biblia encontré con el pasaje Mateo 6 del 1 al 3 Dice Cuídense de no hacer sus obras de justicia Delante de la gente para llamar la atención Si actúan así Su Padre que está en el cielo No les dará ninguna recompensa Por eso Cuando des a los necesitados No lo anuncies al son de las trompetas Como lo hacen los hipócritas en las sinagogas Y en las calles Para que la gente rinda homenaje Les aseguro Que ellos ya han recibido toda su recompensa Más bien Cuando des a los necesitados Que no se entere tu mano izquierda Lo que hace tu derecha Vemos en este mundo Que la gente que quiere hacer cosas Es gente que quiere empezar a hacer Para ser reconocida Vemos que la gente no piensa nada más Que en empezar a hacer Para ver que le reconocen Vemos que antes nosotros queríamos Adaptarnos y acogernos a este mundo De la manera que fuera Si tocaba dar un almuerzo Si tocaba dar una comida Si tocaba hacer algo bueno Si tocaba hacer algo malo No importaba Pero queríamos agradar Era nuestro mundo Pero aquí lo que yo te quiero decir Es que no basta solamente Con agradar al mundo Porque es que al mundo No lo vas a agradar Porque es que el mundo No busca nada bueno de ti El que necesita agradar Es a Dios Quien murió por ti En esa cruz Para que tú le siguieras Para que tú tuvieras Una vida nueva Por lo tanto Lo que tenemos que empezar a hacer Es cambiar esa conducta De glorificarnos Para glorificarle No es lo mismo Empezar a hacer cosas Por amor a nosotros Solamente Ayudando al otro En hacer cosas Por amor a Dios Y por amor al otro Para llevarlo al reino de Dios Una cosa muy distinta Es empezar a ofrendarnos Nosotros mismos Mediante las cosas Que nosotros hacemos Y otra cosa es Ofrendar a Dios Y que nuestra vida Sea una constante alabanza Y una constante adoración Que agrade a los ojos de Él Y no que agrade a los ojos del mundo Porque las personas Las personas que me conocen Saben que yo muchas veces Juego con esto De nada te sirve a ti Ser el que lleva la Biblia Debajo de la mano Ser el que viste con correa Y camisa por dentro siempre O ser la que viste De cola de caballo Y falda larga Si en tu corazón No está el agradar a Dios Si en tu corazón Lo único que buscas Es agradarte a ti mismo Y que la gente Se agrade de ti De nada sirve tú Empezar a hacer cosas Para que tú te lleves Toda la gloria Porque tú no has hecho nada Por este mundo El que ha hecho las cosas Por este mundo Ha sido Dios Por lo tanto Dios te dice Deja tu orgullo Deja de jactarte Solamente tú Y empieza a darme gloria a mí Por medio de lo que tú estás haciendo No hagas las cosas Para agradar Haz las cosas de corazón Para que yo me agrade Vemos que los fariseos En esta época Eran muy de ayunar Y hacer mala cara Para que vieran Que estaban ayunando Vemos que en esta época Los fariseos Daban ofrendas Y vemos que La palabra nos cuenta Que era el son De las trompetas Que daban esas ofrendas Prácticamente con los billetes Así al aire Para que los vieran Cuanto ofrendaban No hacían las cosas De corazón Como unos verdaderos Hijos de Dios Sino que hacían las cosas Como hijos del mundo Para ver que tanto me reconocen Para ver hasta que punto Puedo llegar Para ver que Para que digan Ay tan bueno Ay tan bonito Tan generoso Y eso no es lo que busca Dios Dios busca servidores Que de verdad Amen lo que estén haciendo Y crean en eso Que están haciendo Porque si no No tendría sentido ayunar No tendría sentido orar Si tú te vas a llevar Toda la gloria Dale esa gloria a Dios Y empieza a agradarlo Más a Él De nada sirve Nosotros ser Llamados cristianos Si vamos a tener Esa conducta Que dice el dicho Con la cruz en el pecho Y el diablo en los hechos Tenemos que tener Tenemos que ser Y parecer Por lo tanto Tenemos que Si somos hijos de Dios Tenemos que parecer Tales hijos de Dios Porque el evangelismo Y lo que tú haces Y esta tarea que Dios Te ha encomendado Empieza desde tu vida Porque en una prédica pasada Lo dijimos El mundo no va a mirar Lo que tú hagas El mundo probablemente No te agrade No lo agrade Completamente Pero el mundo Sabes que mira Tu vida Y espera cualquier error Que tú cometas Para echártelo en cara Y no permitas que eso pase No permitas que Tu personalidad caiga O tu esmero caiga Porque decepcionas al mundo Más bien Esmérate Por agradar a Dios Y que tu motivación Sea nunca desagradarlo a Él La segunda característica O la segunda conducta Que tenemos que cambiar Es Dejar de odiar Y empezar a amar Vemos en Mateo Capítulo 5 Versículos 43 y 48 Nos dice Han oído la ley que dice Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo Pero yo digo Ama a tus enemigos Ora por los Por los que te persiguen De esta manera Estarás actuando Como verdadero Hijo de tu Padre Que está en el cielo Pues Él da luz De sol Tanto a los malos Como a los buenos Y envía la lluvia Sobre justos E injustos por igual Si solo amas A quienes te aman Que recompensa Hay por eso Hasta los corruptos Cobradores de impuestos Hacen lo mismo Si eres amable Hasta con los que te pagan Bien Haces lo mismo Que pues nos quiere decir Que haces lo mismo Que hacen las personas Del mundo Pero tú debes ser perfecto Nos dice el versículo 48 Tú debes ser perfecto Así como tu Padre En el cielo Es perfecto Yo creo que En este versículo No podemos ser más claros Estamos hablando De ser hijos de Dios Y aquí nos dice Compórtate como tal Hijo de Dios Compórtate como tu Padre Se comportaría Vemos Que Él nos ha amado De una manera distinta A como en el mundo Podemos ver que nos ama Y por lo tanto Dios nos llama A través de ese amor Ser generosos Con lo que se nos da Por lo tanto Si a ti se te ha dado amor Comparte ese mismo amor Y como fue este amor Que Dios nos dio De una manera especial ¿Por qué? Porque Dios no esperó A que nosotros Le amáramos primero Él fue el primero Que amó Y por eso envió A su Hijo Para morir Por todos nosotros Y que nosotros Fuéramos libres Del pecado Y fuéramos Perdonados del pecado Dios no esperó A que nosotros Empezáramos a lavarle Y empezáramos A amarlo Y acogerlo Dios dijo Los amo tanto Que aunque ustedes Me rechacen Yo quiero pagar El precio por ustedes Porque ustedes Son hijos míos Y así mismo Dios Hoy te está llamando A que tú actúes Que tú dejes atrás Ese odio Que tú no pagues Mal por mal Porque en esta sociedad Tenemos muy interiorizado El hecho de A malo Malo y medio O a bravo Bravo y medio O tenemos muy interiorizado Y en la Biblia lo dice El ojo por ojo Sabiendo que Jesús dijo Cambien eso Y más bien Pongan la otra mejilla Viendo una película Vi una frase muy particular Con respecto A esto que decía Jesús Cuando la ley Del ojo por ojo Decía la película Cuando la ley Del ojo por ojo Sea universal Viviremos En un mundo De ciegos Y yo pienso Que eso mismo Estaba pensando Jesús De nada sirve Tu pagar mal por mal Que estás ganando allí Que estás edificando En tu prójimo Estás Contradiciéndote Entonces Con el mandato Que Dios te manda De que ama a tu prójimo Como a ti mismo No se trata De hacer justicia Por nuestra propia mano Porque nosotros No sabemos ¿Cuál es la verdadera justicia? Dios sabe Cómo hacer justicia Y Dios no te manda Que tú odies Si te odias O que odies el doble Hace 15 días Valeria nos compartía Sobre el perdón Y Dios que te dice Perdona 70 veces 7 No te canses nunca De perdonar Por lo tanto Nunca te canses de amar Porque cuando tú Te cansas de amar Dejas de Tener esa base fundamental Y dejas de De actuar Como tu padre Que te amó O díganme ustedes Cuántas veces No han Ustedes fallado Y cuántas veces Dios a ustedes Les ha respondido Igual a sus fallas O peor Yo pienso que nunca Y si así fuera Créame que no estaríamos acá Vemos que el Señor Cuando fue llevado a la cruz Al primer latigazo No fue quemando un rayo Vemos que el Señor Se humilló Para pagar por todos nosotros El Señor no busca Venganza El Señor no busca Peleas No busca resentimiento No busca rencor El Señor busca Que tú ames Y que no odies Vemos que en este mundo Aquí lo dice De que sirve Amar a quienes te aman Y odiar a quienes te odian Si eso mismo Lo hace un cobrador de impuestos Ahí que recompensa Estás ganando Y es precisamente Lo que te decía ahorita Que recompensa ganas Si vas a hacer Lo mismo del mundo Que te diferencia Entonces a ti Que tú eres hijo de Dios A un hijo del mundo Si vas a estar haciendo Las mismas conductas Que ellos hacen Dios aquí te manda A que dejes atrás Ese odio Por odio Y amor por amor A que sea amor por amor Y amor por odio Que tú no empieces A rebajarte Esas conductas mundanas De si me odia Yo lo odio dos veces Que tú puedas aprender A perdonar Que tú puedas aprender A tolerar Que tú puedas A empezar A empezar a controlar Controlar esas emociones Y empezar a decir Probablemente tú me odias Tú me hayas hecho daño Pero yo te amo Porque tú eres mi hermano Y yo por lo tanto Yo te perdono Por lo tanto Yo te ayudo Porque allí Estaremos hablando Más de cómo ha trabajado Dios en nuestras vidas Que simplemente Si actuáramos por el mundo Porque ¿Qué dirá la gente? Este no puede ser Era cristiano Entonces porque este Me está juzgando Peor de como yo lo juzgué O si este es cristiano Y seguidor de Cristo ¿De qué amor están hablando? Si Vemos todo lo contrario Vemos que muchos jóvenes Y muchas personas Se han alejado De las iglesias Precisamente por eso Porque De por sí el mundo No ama De por sí el mundo Te juzga y te señala Y se van a acercar A una iglesia Y muchas veces Lo que hacemos Es juzgarlo y señalarlo No lo tratamos con amor Y me he encontrado Me he encontrado con casos Que me dicen ¿Yo para qué voy a ir a una iglesia Si yo ya estoy lo suficientemente señalado? ¿De qué me sirve a mí Ir allá si me van a decir Lo mismo que me han dicho Todo el mundo? Que no sirvo para nada Que soy una escoria Que probablemente soy un pecador Que me juzguen Que me voy a quemar en el infierno ¿De qué sirve eso? El Señor a ti no te ha llamado Para que tú juzgues Ni seas repartidor de justicia El Señor a ti te llama Para que tú ames Porque por medio del amor Tú vas a empezar a hacer La obra en las personas No dejemos Que esa falta De conducta Empiece a alejar A las personas De Cristo Al contrario Que por medio de nuestra vida Nosotros podamos hablar De lo que Dios ha hecho En nosotros Y cuál es el verdadero evangelio Que es el evangelio Del amor Porque muchas veces Tildan a la iglesia O tildan hasta Al mismo Jesús A la misma palabra de Él De una palabra de odio Vemos que actualmente Muy poca gente Quiere las cosas con la iglesia Porque dicen Que la iglesia se para Que la iglesia discrimina Y la iglesia odia Cuando es todo lo contrario Dios a nosotros No nos ha llamado a juzgar Ni mucho menos Nos ha llamado a odiar Dios te ha llamado A amar Y amar sin condición Así como Él te amó a ti Recuerda Que Él fue el primero En amar Él no esperó A que tú le alabaras Para morir en la cruz Él aunque rechazaron A su Hijo Aunque lo rechazaron A Él Él se apiadó De nosotros Y Él entregó A su Hijo Unigénito Para que muriera Por todos nosotros Y que mayor muestra De amor Puede ser esa La tercera característica Y ya para ir terminando Requiere del servicio En este mundo Probablemente el servicio Lo tomen como una muestra De humillación No siempre el que sirve Será el mejor O no siempre El hecho de servir Es bien tomado En este mundo A lo que he titulado El tercer punto La tercera característica Como sirve Y no esperes Que te sirvan Vemos en Marcos 10 Del versículo 42 Al 45 Que nos dice Así que Jesús Los llamó Y les dijo Como ustedes saben Los que se consideran Jefes de las De las naciones Oprimen a los súbditos Y los altos oficiales Abusan de su autoridad Pero entre ustedes No debe ser así Al contrario El que quiera hacerse grande Entre ustedes Debe ser su servidor Y el que quiera Ser el primero Debe ser esclavo De todos Y ojo con esto Que dice en el versículo 45 Porque ni aun El hijo del hombre Ni aun Jesús Vino para que le sirvieran Si no Para servir Y para dar vida En rescate De muchos Yo quiero Que este sea Como la última característica Que hoy a ustedes Se les quede en mente Porque vemos Que está muy relacionado El tema de Agradar a Dios Amar Y por último Servir Porque cuando tú Buscas agradar a Dios A ti no te importa Amar al otro Y por lo tanto No te importa Servirle Porque mientras Para este mundo El servir es un acto Muchas veces Humillante Degradante Muchas veces Tenemos a pensar Que el que sirve Es menos Para Dios El que sirve Vale mucho más Antes en esta iglesia Se decía una frase Que hace mucho No la repetimos Y es Quien vive para servir Sirve para vivir Y me parece muy curioso Porque es a eso A lo que Dios Nos ha llamado ¿Por qué crees Que tú estás En esta vida? ¿Qué propósito tiene Para que tú te quedes Acostado Y que todo el mundo Te empiece a tirar flores A lagos Y empieces a hacer Todo lo que a ti Se te pegue en gana? ¿Qué has hecho tú Para recibir eso? Si ni el mismo Jesús Vino aquí A que le sirvieran Con qué cara tú piensas Que te van a servir a ti El Señor dice Si tú quieres llegar A ser el primero Si tú quieres llegar A ser líder Primero tienes que ser servidor Porque a través del servicio Tú aprendes muchas cosas Y muchas veces Es esencial Esa persona que sirve Porque el que sirve Sirve Por lo tanto Dios a ti te llama A que dejes de pensar Que todo te lo mereces A que dejes de pensar Que tú eres el jefe de todos Y empieces a pensar Que tú eres el que va a servir El que va a servir No sólo para cambiar Gran parte de esta sociedad Gran parte de tu entorno Sino para servir al Señor Y servir como una herramienta Para que su reino se expanda Por lo tanto Si somos hijos de Dios Si nos consideramos cristianos Tenemos que aprender A que una característica esencial Después de amar Después de agradarlo a Él Tiene que ser el servir Servirle a Él Y servir a los otros De nada sirve Nosotros hacernos llamados Seguidores de Cristo Si nosotros no vamos A seguir su mismo paso ¿Qué nos hace creer a nosotros Que si a Él no le sirvieron Porque a nosotros Si nos van a tener que servir ¿Qué hemos hecho por nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros Por este mundo? ¿Acaso nosotros fuimos Los que nos crucificamos En esa cruz? ¿Acaso nosotros fuimos Los que derramamos sangre Por perdón de pecados? ¿Acaso nosotros fuimos Quienes nos despojamos De nuestra característica de Dios Y nos hicimos humanos? Nosotros no actuamos así El único que actuó así Fue Jesús Por lo tanto Él tiene Él tiene todo Para que le sirvan Pero Él así no lo hizo Él vino a este mundo Fue a servir A servir por el amor A las personas Por el amor a sus hijos Y por amor al Padre Por eso yo te hago La invitación hoy De que tú empieces A ser ese joven Que cambie Esa perspectiva del mundo Esa perspectiva De vida antigua Y empieza a tomar Una vida nueva Que si antes Quería agradar al mundo Que ahora Deje de agradar al mundo Y empieza a agradar a Dios Que si antes Odiaba A la vez que lo odiaban O Se empecinaba En pagar Mal a sí mismo Como le habían pagado Que dejes eso atrás Y empieces a pagar Bien por mal Que no combatas fuego Con fuego Porque se hará un incendio Que tú empieces A combatir el odio Con el amor Con el amor de Cristo Con ese mismo amor Con el que te amaron Tú empiezas a repartir Por medio de esa generosidad Ese amor Y A dejar Creer A dejar de creer Que te tienen que hacer todo Que tú no tienes que servir Que en este mundo Estás puesto En bandeja de plata Y empezar a servir Empezar a ser útil Para esta sociedad Porque eso es lo que Esta sociedad necesita Jóvenes útiles No jóvenes No jóvenes Que se queden Haciendo nada ¿De qué sirve Tú ser cristiano Si no vas a hacer nada Para cambiar Esta sociedad O para cambiar Tu entorno? En la palabra lo dice De nada sirve Tú prender una vela Y esconderla Debajo de un armario O debajo de una canasta Porque así no alumbrará Lo que tienes que hacer Es ponerla en un lugar alto Para que esta ilumine A su alrededor Y eso es lo que El Señor te está pidiendo hoy Que a través De ese cambio de conducta Tú puedas poner en alto El nombre de Cristo Y que Él ilumine Y que a través de tu vida Puedas traer a muchas personas Que tu vida sea La mejor manera La mejor estrategia De evangelismo Que tu vida sea Usada una herramienta Para atraer más gente Y que la gente conozca Ese verdadero mensaje Que el Señor compartió Ese verdadero sacrificio Que Él hizo por todos nosotros Y todo esto Lo podemos encontrar La razón de por qué Debemos cambiar estas conductas Y muchas más Las podemos encontrar En Filipenses 2.15 Que nos dice Todo esto Para que sean Intachables Y puros Hijos de Dios Sin culpa En medio de una generación Torcida y depravada En ella Ustedes brillan Como estrellas En el firmamento Últimamente Nadie quiere ser igual a nadie Todo el mundo quiere Tener su personalidad Todo el mundo quiere Expresarse como quiera Todo el mundo quiere Tratar de ser diferente Pero el ser diferente No quiere decir que Me hago tal peinado Me he visto de tal forma Hablo de tal forma Ser diferente Depende de como tú Empieces a vivir la vida Y créeme Que si tú te consideras Cristiano Y sigues viviendo Una vida Conforme a este mundo Agradando a este mundo No estás haciendo nada Aquí dice Para que nos identifiquemos Como verdaderos Hijos de Dios Sin culpa En medio de toda Esta generación Que es torcida Y depravada Para que nosotros Por medio de Jesús Podamos brillar Y ser esa luz En medio de tanta oscuridad Y esa era la palabra Que yo quería compartirles El día de hoy Tres características Que debemos empezar A cambiar Tres características Que veíamos antes En el mundo Que teníamos En nuestra naturaleza Pasada Y empezarlas a cambiar Por esa naturaleza Nueva Que el Señor nos da Porque el ser Llamados hijos de Dios No solamente es Decir Yo soy cristiano Y ando siempre Con una Biblia O con una cruz En el pecho Es de verdad Demostrarlo con tu vida Acuérdate El mundo no va a mirar Lo que tú haces Porque el mundo Solo te señala El mundo no te ama El mundo no No reconoce Las cosas buenas El mundo va a mirar Tu vida Y va a aprovechar Cualquier cosa Para hacerte caer No intentes vivir Como vive este mundo Porque así nunca Vas a lograr nada Empieza a vivir Como Dios quiere Y como Dios Te ha enseñado Que se debe vivir Para que así Tú puedas impactar De manera Importante A esta sociedad Que nosotros Nos podemos identificar Como jóvenes Distintos Pero distintos De verdad Distintos Porque no vivimos En esta naturaleza Sino que vivimos En la naturaleza Del Padre Aprendemos No por los conceptos Y por las enseñanzas De este mundo Sino que aprendemos Bajo la palabra Y las enseñanzas Del Padre Así que yo quiero Que terminemos Con una oración Padre Muchas gracias Por este mensaje Señor Que me permites compartir Es un mensaje Que no solamente Edifica la vida De todos los jóvenes Señor Que te seguimos Sino que también Edifico mi vida Al momento De hacer esta predica Perdónanos Señor Si muchas veces Hemos querido Dejar tus conductas Atrás Y preferimos Las conductas Que este mundo Nos enseña Señor Que son conductas Erróneas Ayúdanos A empezar A guiarnos Señor Por esas conductas Que tú has marcado Señor Por ese ejemplo Que tú has dejado Y nosotros Caminar por medio De ese camino Señor Que tú has trazado Padre Santo Permítenos Señor Ser personas Que te agrademos Señor Y no agrademos A este mundo Ser personas Que aman Y no odian Y ser personas Que sirven Y no esperan Ser servidas Padre Santo Te damos Gracias Señor Porque tú fuiste Esa muestra De amor Y esa muestra De que es ser Un verdadero seguidor Tuyo Padre Santo Cuando te despojaste De sí mismo Señor Y bajaste Señor Y moriste Por amor A todos nosotros Por servirle Al Padre Señor Y por agradarlo A Él Gracias Padre Santo Y si en este momento Tú me estás Escuchando Y probablemente Eres nuevo En esto Del cristianismo Eres nuevo Siguiendo a Cristo O probablemente No sabías esto Yo quiero que tú Repitas una corta Oración conmigo Y le entregues Tu vida al Señor Así que yo quiero Que allá en tu casa Donde te encuentres Repitas después de mí Señor Yo te entrego mi vida Te entrego mi corazón Yo creo que tú Moriste por mí En esa cruz Y en esa cruz Dejé mi pasado En esa cruz Yo clavé mi pasado Señor Yo quiero ser Hijo tuyo Quiero dejar Mi naturaleza pasada Para empezar a vivir En medio de tu naturaleza Quiero dejar atrás Todo aquello Que me paralizaba De ese propósito Que tú tienes Para mi vida Y quiero empezar A caminar Para el propósito Quiero empezar A ser un joven Distinto Un joven Que impacta A esta sociedad De manera significativa No un joven Que impacta A esta sociedad Solamente para Agradar al mundo Porque yo quiero Agradarte a ti Te entrego en mi vida Y te entrego mi corazón Te pido que anotes Mi nombre En el libro de la vida Y me bendigas Por todos los días De mi vida En el nombre de Jesús Amén y Amén Dios los bendiga Y me bendiga Y me bendiga Y me bendiga Y me bendiga